Música What do you want from me? Más que a del agua de Me viene el cielo, el cielo salta Con el boleto allí alumbrando Dame tu moneda loca, dame tu bondad también quiero más Y estoy aquí, vengo con la verdad que es Música Y ahora que ha de venir si me decís que sí, que sí Música 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 Gracias.